¿Qué onda? Continuamos con Gears 5 Tenemos que llegar a esta madera que está a 3.000 pinches metros Acabamos de salir de un laboratorio donde lanzamos Queríamos lanzar unos cohetes que tienen el martillo del alba Así que vamos a ver qué pedo ahorita Lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena Eso no tiene nada de bueno de ir Madre Es pedo raro Ni pedo, vamos a cargarlo otra vez Sí, estuvo muy pinche intenso Ahorita vemos qué pedo Lo hicimos, a la plataforma giratoria Ok Yo creo que no va a tener que ir como de andillo, ¿no? Vamos por acá Madre, porque si no cae la pinche llamarada ya vale madres Ahí está Lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena Eso no tiene nada de bueno de él Ok, no Vamos, 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 vamos Chale, chale, pichale, pichale Entonces, ¿cómo va a estar? No entiendo ¿Por dónde nos tenemos que ir? Si por ahí no se puede Ahorita vemos Va Lo hicimos, a la plataforma giratoria Verga, va Es que más abierto no puede ir este pedo Hay unos pinches desperdicios ahí Muchachos, un naufragio ¿Lo revisamos? A ver Ay, demonios ¿Una llamada ahora? ¿Es en serio? Lo bueno es que vimos cómo se crean esas formaciones de arena Eso no tiene nada de bueno de él Justa, aguantada Vamos a ver si aquí hay algo Correle, maestra No voy a llegar la pinche llamada para acá Un lanzagranadas Ah, mira ¿A poco podemos usar esta madre? Estaría de huevos Oye, Kate Detenernos ahora es una buena idea No, pero podría haber suministros ahí Ah, tienes razón, maestra ¿Eso qué chingados era una nave? Ah, no puedes llevar así, eh No, tampoco se pasa por ahí A ver, por acá Ah, seguro que iba a ir de los malos No, acá vamos No hay tiempo Yo tengo que ver como chingados salir de la llamada Sí, ya fue mucho pinches correr Vámonos Ok, vámonos Ok, vámonos Por esas cosas de arena Se me fue Por el medio No No, 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 aguanta, aguanta ¿Dónde diablos está esa plataforma? Ah, qué chingados Ah, qué chingados Ya lo vi No mames, está bien cabrón No Vamos, vamos Aguanta las carnes Ah, ya se ve la pinche plataforma Ups Ya, ¿no? Eres cagadero Vámonos Ahora está a 4000 metros Un chingo de Como ciudades abandonadas En el camino Y Sí, ¿no? Creo que son como misiones secundarias Pero vamos a hablar de la principal Repale, me estoy casi nos despedorran No, no hay más pinches Tormentitas de estas Hay algo adelante Parecen unos muelles viejos ¿Paramos? Ah Muelles Del puerto Iguales Si podemos parar ¿O no? Vamos medio ver Ah, no, pero ahí está Así podemos seguir avanzando Vale, aguanta, aguanta Así puedo treparme Ah, sí Espérate, aguanta, aguanta Eso, me van por acá Súbele Ah, bien Creo que se irá por aquí Décimo conductor de esquife Oye, no faltó mucho Echale el último fujón Maestra Nada más para frenar en chinga Va El último pinche Pujón Agua, llegamos Simón, simón, simón No, por qué nos puede No, por lo menos un pinche componente Chiquillo Ok, aguanten de regreso Vamos a dar la vuelta Por acá nos rodeamos Sí, no, porque no, no hay otra pinche entrada O sea, ¿Pedos suele ir a regresar? Ah, ¿Cómo está el desmadre? A ver, acá Alacar, ¿Cómo lo vamos a iniciar para entrar? Sí, no, por aquí no es Sí, no, por aquí no es De regreso ¿Qué chingados? ¿Ahora está a 6.000 metros? Ese pedo sí, no lo entendí ¿Tú más para acá? ¿Tú más para acá? Pinche sistema de guía está súper pendejo 6.000 ¡Pinches metros! ¡Qué poca pinche madre! O sea, pasó otra vez La puta tormenta Y ese descague A ver, aguantá Ah, aeropuerto abandonado Aeropuerto abandonado Este pequeño aeropuerto Se va a regresar a los distantes Ok Acabo de entender por qué se escagó el viaje A ver ¡Ey! Camiones de convoy en aquella ruina Y parece que hay alguien ahí ¿Nos detenemos? Ruinas de la ciudad Madre madres Ya vámonos O sea, no era por aquí el pedo No me llevo el fuck ¡Chale, chale! Ese pinche se va a afuera En ese puta puente No, no seas cabrón Ni él Chicos, volvimos a los viejos muelles ¿Se entusiste en ese puto puente? Ok Este desmadrito del mundo Se me agredita No me está gustando ¿Por qué? ¿Qué pedo con la pinche brúcula? No vale 3 kilos Bueno, con este punto ¿Tenemos que hacer algo? Vale Madres O sea, sí vamos a tener que pasar otra vez Por esa puta tormenta de cagada Anticípense a los azotes El interés por esas cosas de arena Se me fue Dale, dale, dale Aguántelo Solo avísenme cuando pueda abrir los ojos Ah, qué hijo de el fuck Con ustedes Muy bien Pasamos la tormenta Ah, ahí está Y Kate Qué bien manejaste O tripulaste O como quieras decirle Nos acercamos Esas son las torres Uf Miren eso Un cohete Ah, un cohete Ahí está ¿Eso está Montado en una especie de tren? Así es como lo llevaremos de vuelta al hangar Ah, vientos Uf A pie maestro Vámonos Ah, el tren está orientado en la dirección equivocada Por eso es, plataforma giratoria Toma el otro extremo y entremos Bien, y ahora, ¿cómo giramos esta cosa? Primero encontremos la sala de control Exacto Exacto Perfecto Cuando quieras No se chile ¿Qué fue eso? Vamos a ver Acá se ve no vuelto este culero Ya, trampa de descarga Los detectaron Ya saben qué hacer, Delta Esto es un explotante Super Delta, un Sion junto al ascensor Super 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 Yo no le veel Este tipo de pinche arma estás muy fuero Over T For 2 2 1 3 2 3 2 en la guerra no sethat bueno esta agarro a un pinche pistola en loco muy bien bota bota muerto muerto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hijo de puta! ¡Órale, revío! ¡Quítalo, verga! Necesito que poco espacio ¡Ahí está, güey! ¡Incended! 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 Jack, trampa de descarga ¡Incended! ¡Oh, sí! ¡Incended! ¡Demonios! ¡Viene un alcaide! Ok... ¡No se hagan nada! ¡Oye, mira dónde apuntas! ¡Bien! Ok... ¡Che! ¡Sale, grab una guatina de fragmentación! Perfecto Tengo Esto servirá Ahí está, todo se ejecuta Tomáme, tomáme, muérdame Tomáme, tomáme, tomáme Me llevaré eso Municiones para atacar Ese bomba va a conseguir a mí ¡Suten bien! Ya escárenlo ¡Perozado! ¡Debiste venir mejor preparado viejo! Maestro Bien, plataforma giratoria despejada Vamos, hagamos girar el tren A ver Igual y me llevo la masa, ¿no? Aguanta, aguanta Estamos pinche munición No me voy a ganar No me voy a ganar Es que hubo unas pinches perras Están bien culeras Creo que ni modo, voy a tener que... ¿Que paso? Me quedo con esto Ah, no, pues sí, pues sí ¿Qué hacen, Quase? ¡Fuíganse! ¿Le falta uno o qué pedo? No, no, para eso Ponle pinches gears Necesito ayuda aquí Se ve como una sala de control Accedamos a los controles Aguantan, sé que no quiero tener que darle Al rato la utilizo Tripas, con descuento Tengo 8 Equipar, mejoras, creo que ya estoy al tope Aquí ya estoy al tope Me van a mejorar 7, sigilo Ah, ya lo tengo Ah, hackeo, costo Vamos a mejorarlo Esto está chingón, ma Jack, ubica el rey apuntando hacia el hangar Hermoso Ahora solo falta devolverlo al hangar Creo que ese tren nos lleva ventaja Ay, mierda Vamos, lo alcanzaremos en el esquife Ahora tenemos que alcanzar Vámonos Muy bien, sujétense fuerte Aquí vamos ¿Por qué se marchan sin nosotros? Pabok, Merd El cohete está en un tren de camino al hangar Espera, ¿qué? No podrá llegar Primero debemos bajar el puente ¿Puede hacerlo tu gente? Ya no están ahí ¿Por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente? Es que, no Ay, olvídalo Lo bajaremos nosotros Uy Vayan los controles del puente Ok ¿Otra vez? No puede ser Mierda Ok, regresamos a los controles del puente ¡Deprisa! ¿Qué crees que hago? ¡Madre! Corre Valió ver Ya ¿Qué es madre? Necesitamos un pinche vehículo más con fiel Este está muy pinche El tren se aleja Sí, ya, ya Vamos Muy bien, sujétense fuerte Aquí vamos ¿Por qué se marchan sin nosotros? Paddock, ve El cohete está en un tren de camino al hangar Espera, ¿qué? No podrá llegar Primero debemos bajar el puente ¿Puede hacerlo tu gente? Ya no están ahí ¿Por qué enviaste el tren de regreso sin bajar el puente? No son más, güey Es que... ¡No! ¡Ay, olvídalo! Lo bajaremos nosotros Otra vez no nos haces, madre Y si me voy por acá pegado Camina ¡Mierda! ¡Kaden, regresemos a los controles del puente! ¡Deprisa! ¿Qué crees que hago? Vámonos ¡Vámonos! ¡Deprisa, maldita sea! ¡Más rápido! ¡No! ¡Sí, güey, ya vi! ¡No! ¡Oh, locura! ¡Sí, ya vi, güey, ya vi! ¡Eh! ¡No! ¡No, güey! ¡Se la peló! ¡Ah, se trabó! ¡Qué pedo! ¡Si no llegas y llegamos! ¡Sigue así, Kate! ¡Sí, ya sé! ¡Aguanta, aguanta! ¡Las bits! ¡Ahí está el control del puente! ¡Acércanos! ¡Qué chingas, maestra! ¡Esto es el control! ¡Vayan los controles del puente! Vale. ¡Escambre! ¡Ay, vamos! ¡Tiene que ser una maldita broma! ¡Elimínalos! ¡El reloj sigue avanzando! ¡El reloj ya no avanza! ¡El reloj va a explotar! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahora no! ¡Granada de destellos! ¡No! ¡Los controles del puente están rotos! ¡Lo bajaremos como se hacía antes! ¡Muy bien! ¿A qué demonios le disparo? ¡A la pinza grande! ¡Con eso lo bajaremos! Usen el cerro para... ¿Cuál es la pinza grande? ¿Ah, sí? ¡Eso es! ¡Está cayendo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Demonios! ¡Eso! ¡Un pinche cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Ay, funcionó! ¡Vamos! ¡Volvamos al esquipen! ¡Vamos! ¡No hay descanso para los salvados! ¡Un encambre! ¡Vamos, Delta! ¡Delíbelo! Necesitamos esta pinche habilidad. ¡Tenemos un Bowser! Necesitamos esta madre. ¡Ocupateme! ¡No, huevo! ¡Ahora matenlo! ¡Chule los Bowser! ¡Ahora matenlo! No, 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 no. ¡Péguenle! No me acuerdo porque tengo un arma chingona en esas mamadas de pinche garbal. ¡Pármalo de pármalo! ¡Pármalo de pármalo! ¡Pármalo de pármalo! Ok. ¡Pármalo de pármalo de pármalo de pármalo de pármalo! ¡Pármalo de pármalo! Listo, ¿no? ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Buenas noticias, muchachos! ¡No sé cómo lo hicieron! ¡Pero mis exploradores me informaron que el tren del cohete entró al hangar de una pieza! ¡Me alegra oír eso, padre! ¡Excelente! ¡Bien, todo muy lindo! ¡Pero ahora tienen otra tarea! ¡Deben asegurar las balizas de apuntado del martillo! ¿Balizas de apuntado? ¿Para el martillo del ALBA? ¡Nuestro sistema funciona con balizas de apuntado! ¡Me ahorré el dato hasta asegurarme de que consiguieran el cohete! ¡¿Dónde están las balizas?! ¡Al Surveed está en una estación de entrenamiento cosmonauta! ¡Me gustaría aclarar que si no aseguramos las balizas, no conseguiremos el martillo del ALBA! ¡Bien, lo haremos! ¡No tengo el Lancer, ya no hay pedo! ¡Hálense otra vez al esquife, profesores! Se lo dejó muy pinche lejos, ¿no? Ok, ya no hay otra pinche tormentita de esas ¡Vayan a la instalación! Ok... ¿Este es el Laredo? ¡Sí! ¿A alguien más le sorprende el tamaño de ese cohete? ¡Es enorme! ¡Los cohetes son grandes! ¿Sabes cuánto coeficiente balístico requieres para adaptar el arrastre atmosférico? ¡Ehh! ¡No! ¡No lo sé! ¡Bueno! ¡Es mucho! ¡De ahí el tamaño! ¿Qué? Se siente saber mucho de algo que a nadie le importa un comino ¡Por mí pudre de tu ignorancia! ¡No es mi problema! ¡Coincidimos! ¡Qué bueno! A ver aquí qué pedo... ¿Qué pasa por aquí? ¡Pinches pedo! ¿Sí? A ver... ¡No! Sí, no, no... A ver... No sé podia... ...de dónde se cór �des... No quiero salir... Pero no... Tengo que subir. ¡A la izquierda! Se pasó un esquife de huevo Acerca Volvemos a pasar junto a esos camiones Tal vez debamos echar un vistazo rápido Igual si, a ver un auto Posta por esa puerta Y aquí no hay entrada Nel, tenemos que rodear maestros Ah mira, por ahí se ve una entrada Se ve algo pinches brilloso ahí Chau Juvies aproximándose Elimínalos No está Tempa de descarga No Malditos chubis Muy bien, ya no veo más Francotirador Ah, huevo Esta zona me recuerda a la escuela de oficiales Allá en los páramos Cielos No, mejor de frecuentes Vámonos Mi primera sopa de escarabajo ¿Qué sopa de escarabajo? Vámonos Vamos a rodear maestros No sé si sea por aquí Dime Kate Tus dolores ¿En verdad se fueron? Sí Terminarán en cuanto matamos a la matriarca No he tenido más desde entonces ¿Y esa idea que tienes de que tu madre es? No es una idea La vi O por lo menos vi lo que es ahora ¿Qué es maestra? Ah, sí, por aquí Ah, huevo que es por aquí Échale Otra puta tormentita Kate, parece el depósito de agua del que habló Paddock ¿Vamos a echar un vistazo? Ah Mmm Luego Vamos a concentrarnos en la misión principal ¿Cómo reaccionará Jim cuando sepa que conectaremos el martillo otra vez? El asentamiento 2 le hizo cambiar un poco de idea Claro que yo no tuve nada que ver De todas formas, a veces me pregunto ¿Qué la puso así de insoportable? Ah Sin comentarios por parte del Capitán Phoenix Llegamos Sí Creo que encontramos la instalación de entrenamiento Bien, busquemos esas balizas de apuntado Perfecto Vámonos Ah, nos van a dejar ahí solos ¿Qué que le hizo? ¿Cómo diablos no trascendió el programa especial de la IRU? ¿Cómo guardó ese secreto la CGO? Fácil La CGO es la que dirige los periódicos Los historiadores tienen que pedir permiso para escribir libros Los secretos Son fáciles de guardar Sí Creo que todos estamos de acuerdo con eso Sí, pero no es por ahí, profesor, es por acá Solo está echando un poco de reconocimiento Madre, es un pinche astronauta Cielos, muchachos, miren este cráter ¿Qué diablos pasó aquí? Martido de algo La CGO, eso pasó Nos dispararon un misil de masa ligera Cuando estábamos a punto de tomar el control de toda la instalación Espera, no entiendo ¿La CGO? Pensé que esto era una guerra civil de la URI No son los perdedores quienes escriben los libros de historia, Pascari Tú deberías saberlo mejor que nadie Qué bueno que vuelvas a sacar a colación mi origen ético Te lo agradezco ¡No! No hay aquí ningún enemistro Está insistente por acá Dentro definitivamente por acá Y por acá ¡Mamá escuchas! ¡Glitch! ¿Necesita das? por aquí entraremos vale voy a aguantar un regalito regalense en un chingo por acá profesores muy bien veamos que encontramos ahí dentro ayúdame ok aseguro las balizas ya fue juntado ustedes tampoco las encontrarán oíste amigo estamos en tus manitas de metal vale apoyo me voy a hacer más mares acá voy a echar la luz profesor regalitos ¿cuántos tengo? ya tengo 10 mejora los temas principales de Jack las bajas por tiro las bajas por tiro a la cabeza recagan las habilidades de Jack ok vamos ahí hay madres y ahí puede entrar el buen Jack supongo ahí está nuestro terminal de seguridad ¿cómo podrá Jack acceder a él? por esta madre Jack ¿podrías usar esa ventilación para entrar a la oficina? Paddock ¿por dónde buscamos tras anular el virus? en el edificio de la centrífuga lo más seguro es que las balizas estén ocultas la centrífuga entendido pero deprisa una tormenta va en camino puta esta me gusta más ¿ya está ahí el muchacho este? si ya perfecto esos son rusos perfecto la cámara de centrífuga esa debe ser la centrífuga con Tormento sin ella conseguiremos esas balizas esa no es buena señal cóndor derribado allá afuera oye Bird ¿de casualidad perdiste un cóndor? de hecho varios mientras le llevaban armas a ya saben un amigo mío en el desierto ok quédense con lo que necesiten bien entendido esto que chingado ah mira por favor abre esto thank you uff maestro 5 tenemos 7 vamos a mejorar esta madre que dice impulso de alcance aumenta excelente falta para el otro hay más cosas vámonos pero por qué ese güey es dealer acá no lo juzgues parece que vamos a tener que atravesar esa tormenta para llegar hagámoslo rápido no nos hemos topado con el encambre es buena señal no nos inquietemos entre la guerra civil de Pado y el clima pudieron haberse intentado seguro si güey seguro están ahí uff aquí a la vueltecita ya te dije que ya miren quien llegó el que querían tenemos un sion y tienen bastiones vamos derribamos ¿qué quieres? ¿qué quieres? joder mátalo 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 me lo mato cayó un hostil ya tengo chido ya está así ¡Lanzando granada! ¡Bum! ya tropezca ¿qué? no se va a aguantar necesitamos esto topecho vida ¡Ah! no había visto el sion mátalo 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 hay que encargarse de ese sion voy a aguantar mátalo jack trampa de descarga hola solo queda el lanche sale granada de fragmentación ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Las tengo! ya nada más lo que siento ¿qué es lo que pasa este wey? el robot está raro que alguien lo revise vamos ¿qué puede decirte? ¡Fuera! aguanta, aguanta, aguanta parece que me ha quedado sin balas vale, vale ya casi ya casi te la pelas vamos a hackearlo saquealo perfecto perfecto ahora se Hole ahora se lo divide pasta de palas ahora se lo hice acá veo ¡Ups! Creo que se le caliente el arma ¡Ups! Eh... sí Aguanta, déjame ver si... Municiones, cabrón, porque no tengo nada Esta no me gusta Tú me das pinches estas municiones ¿Aquí qué? Ah, era solo para tirarlo Y como cobertura, ¿no? Lance retro ni madres Muy pinche impreciso Jack, envía una descarga Por acá... Pa' todo un loco Ah, mira, aquí seguro de regalos Siempre pinches hay Oh, trajes espaciales ¿Qué tan moderno era el programa espacial de la URI? Thank you ¿Me llevaré eso? Pinche moderno, por eso Vámonos Vaya, todas las salidas están bloqueadas ¿Y ahora? Aquí se ve algo Jack, activa la rueda Por dos De cuates Bien Ah, no vales madre Bueno, no funcionó Intentamos con otra Ah, ok, ahí ya lo vi Jack, la rueda Echale, profesor ¿Cómo tardas, maestro? Perfecto Ojalá ahora aguante Nos vaya a quedar en la choteca Más pinches grudas A ver acá A ver acá Ahí está el otro, ya lo vi Está bien Jack, hagámoslo de nuevo Perfecto Ups Alá, crack Alá, crack Ya Sí, se la pelaron Baja, revisamos acá adentro Con chingados entramos ¿Por acá? Ah Ah, chance No Ahí está Métete ahí Jack Perfecto Déjala acá, maestro Que eso Jálense, profes Vamos Vamos, sí Vaya, a la cámara Desente el jugado, vamos, vamos Espérate, espérate Aquí, allá Aguanta las carnes Veamos Veamos ¿Qué hay aquí? Ah, sí, merole Ah, chingo de regalitos Thank you Uff, no te había visto, pa Si son un chingo, agua A ver A ver, tengo 11 Mejorar Ahí está, sí, está chingón El notificador aumenta cuando más tiempo impacta a un enemigo Excelente Vámonos Chingón, eso fue 10 Bueno, al menos quedaron unos DIVI sin corromper Si es un despedor o no Vamos, por aquí Seguro que se van a volver locos Cuidado ¿Qué pasa lo que pasó? Corra Ya casi, el edificio de la centrífuga está adelante Un regalito Regalito Thanks Y... a ver que hay más relitos Bueno, ¿por qué no podemos llevar nada más? Ah, no, ¿qué es lo de acá? Son... Granaducas En él ya A la verga Espérate Ups Ups No Nada más Se la super pelaron No 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 con tokio bien ya entramos donde diablos están las balizas revisen las cámaras miren quién es mierda hay más que un chingo de banda chicos miren las balizas se metieron en la cápsula si pero como la sacamos podríamos acercar el brazo aquí hay una plataforma vale la pena activen la centrífuga a ver chale para que después de dos ratos wey debe empezar no es increíble que esa chatarra aún funcione perfecto debería despertar a tus culeros les cagalos pero no disminuye la velocidad robot que hiciste esta cosa es más vieja que tu hermano jack no hace milagros y queda un freno de emergencia bueno hay unos controles en la base ok ok vamos para allá o si vamos a tener que descargar a la mano vengan para acá no 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 porque no se detiene se dañaron los frenos no lo sé lo hablamos luego el encambre no no si 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 Voy a caer. Calencio. ¡Rexo! ¿Qué falta? ¡No mames! ¡Están chingados! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ya viene a matar! ¡Esperante! ¡Ajá! ¡Volta, levante! ¡Gracias por ahorrar a los maestros! ¡Las pegas tú, carnal! ¡Bien, gracias! ¡Las pegas tú, carnal! ¡Nomás! ¡Uh! ¡Aquí viene a un pinche garrote! ¡Uno más! ¡Uno más ese culero! ¡Tengo otra más! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Uh! ¡No aguanten, aguanten! ¡No aguanten, aguanten! ¡Joder! ¡¿Todo eso?! ¡Ah! ¡No aguanten! ¡Viene una de destellos! ¿Dónde? ¡Ah, no mames! ¿Qué haces, güey? ¡Eso, brunzo! ¡Tengo otro más! Yo lo voy a ir matando para que no nos chingue. ¡Ah, ya se lo quito! ¡Todo ya tenemos cañón! ¡Ve a ver, güey! ¡Vamos! ¡Muere, hijo de mí! ¿Todo más? ¡Selta madre! ¡Muy bien! ¡Ah, qué culero! ¡Vamos! ¡No puedo decirte! ¡Selta madre! ¡Sale granada de fragmentación! ¡No puedo decirte! ¡Hasta algo más! ¡No estás! ¡No puedo decirte! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Suscríbete! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Ah, huevo! ¡No! Bueno, igual funcionó, ¿eh? Quizá necesitamos que Jack compruebe que las balizas están bien ¡Vamos! Así fue mucha pinche suerte Jack, dime que las balizas están bien Ah, ¿está bien? Paddock, Berth Las balizas están seguras, son muchísimo más grandes de lo que imaginé No creo que haya lugar para todas en el esquife Haré que mi gente las transporte Bien, pero Delta, necesito traer una cuanto antes para poder calibrarlas con nuestra red de nueva evida ¿Pueden encargarse? Sí, yo lo llevaré al esquife Ok, voy a aguantar, déjame... ¡Vaya! ¡Esto sí que pesa! ¡Pinches! Va al lado Ok, sal de la instalación ¿Saben? Si Paddock va a enviar gente aquí Deberíamos eliminar al resto del encambre Ya perdió a muchos de este día Sí, lo siento, yo no creo que sirva en la lucha ahora mismo No te separes de mi compañero, yo te cobro Vamos Vámonos Sin algo no se puede, por favor Por acá no se cansan de correr a estos culíes Por acá Todo tienen que esperar a que yo les abra Ve al otro lado Un regalito Muy bien Vamos Corriendo maestros Sí, tuve adelante Es que hay pinche tormenta La tormenta no mejora De hecho, empeora Qué mal Volvamos a ello Muy bien Delta La salida está del otro lado Ok ¡Tenemos un encambre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ya lo veo ¡Ve atrás de esas cosas de arena! ¡Se llaman fulgoritas! ¡Sí, claro! ¡Como sea! Déjalo ya se voy que está estoy ya Vos atrás de las fulgoritas Como dices Tomaste Ahí está el otro Perfecto Eh, ¿cuáles torretas? No las estoy pinche Muy bien Creo que es de este lado del desmadre Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ah, necesitamos ser invisibles, ¿no? Ya se, ya voy, ya voy Granada de fragmentación en camino Oh, la granada Exactamente Sí Ya estoy chingado, ¿no? Ah, ya es que ganan esa madre ¿Cuánto? Ah, ya no ¿Estás tu culero? Ahí estás Mamaste ¿Por acá? Ah, se me hace que... Hay que repelear esta puta agresión Ay, mierda La puerta está soldada Jack, destruye la puerta ¡Rápido! Y obviamente otra vez se acerca el encambre Pues los contendremos Órale cabrones, péguenle ¿Qué fue eso? Bueno, esas mades son infinitas, ¿no? Uy, uy Uy, uy ¿Qué fue eso? No, 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 eso ¿Dónde hay más? Ya no veo culeros Que no tengan donde defenderse Ah, ya te vi, profesor ¿Qué chingados me estoy esperando? ¿Nadie? Ah, ahí viene Mierda, tenemos a I.O.S. ¿Dónde está? No tienen bastiones No por mucho tiempo A ellas No aguante, no aguante Ahí está Aguanten, aguanten, déjenme recuperar No quiero Cagadas también Ya estas hackeado Vamos a dejar todo en la cabezota Vengan por mi Voy para allá Eso, gracias No vuelvas a hacer eso ¿Estoy bien mas? No me aguanto Me quedo con el lanzagranadas Ah ahi esta Aguanta Eliminados Se abrio la puerta Todos adentro vamos Aguanta avanzada Dejarle cojumbir a esta madre Me llevaré eso Y vamonos a la verge Si no, dale a nadie Voy a decir Espero si lleve mas banda, pero no Ok Vamonos Vamonos Si, para ti es fácil decirlo JD, como esta la baliza No tiene daños Eso es lo que importa Cuento contigo para que siga intacta Excelente Si, si, claro Así es el destino Sin presiones Vamos a salir por aqui Oyeron? La tormenta casi acaba Si, cuando ya la atravesamos Vamos, verifiquemos el esquife Vamos, Delta Regresemos al esquife Lleva la baliza a Blair Salve banda Le vamos a dejar así por el día de hoy Como siempre Agradezco sus suscripciones Puedes dejar arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Salve